que tal amigas y amigos feliz sabadito feliz fin de semana les estoy transmitiendo queridos amigos y amigas desde el lugar donde será el nuevo fraccionamiento que se construirán 400 viviendas por parte de conavi y 120 viviendas por parte de fonapo primeramente dios que estamos hablando de un total de 520 520 viviendas en este terreno es un lindero un terreno de más de 10 hectáreas para ser exactos como pueden ver a mi fondo al fondo se ve la máquina bulldozer que está trabajando hoy hoy sabadito desde ahorita están trabajando este desde ayer empezamos a trabajar para acondicionar precisamente este terreno donde será la construcción de estas viviendas este aquí esta ubicación se encuentra para darles más o menos las coordenadas está ubicado en colindancia a espaldas del hospital de oportunidades este también a un lado en ambos lados a un lado de la carretera federal que va a guadalajara y a otro costado a un lado del fraccionamiento cascán y a un lado del fraccionamiento bellavista entonces pues va a tener una colindancia importante como pueden observar estamos lo que se está haciendo actualmente es aplanar por las subidas y bajadas naturales que tiene el terreno pero ahorita les voy a dar otra vista nomás para que vean lo importante de este terreno que vamos a tener para la construcción de estas 400 viviendas en esta primera etapa por parte de conavi y 120 viviendas por parte de conapo también mencionarles todas las personas que hicieron solicitud de vivienda cumpliendo lo que puedan y que hayan cumplido con los requisitos absolutamente todas las personas van a entrar en este programa de vivienda estas primeras 400 viviendas primeramente dios se construirán este aquí si se fijan pues por la lluvia la hierba ha crecido pero todo esto es terreno plano todo esto es terreno plano pues son 10 hectáreas es un un buen pedazo de de terreno este a les comentaba las otras 600 solicitudes tuvimos mil solicitudes entran en la segunda etapa que es en en el mes de febrero marzo del dos mil dieciocho entonces no tengan inconveniente todas las personas que cumplan los requisitos van a entrar en estas viviendas en este gobierno que estamos entrando pueden observar ya está aquí camino trazado al fondo de este lado se encuentra ya la carretera a mis espaldas estoy a espaldas de como de la cárcel distrital este y la carretera que va a guadalajara tepechitlán si pueden ver este terreno la ventaja este terreno ya tiene conexión de luz ya tiene conexión de drenaje y por los fraccionamientos cercanos y las casas aledañas pues ya tiene también este el equivalente a los servicios drenaje y luz ya la tiene aquí dentro de este terreno y el agua pues es muy fácil ya conectarse por lo tanto este primeramente dios en este año tendremos lo más posiblemente las 400 viviendas que se están construyendo y que se van a construir en este fraccionamiento de 10 hectáreas que adquirió el municipio entonces pues nada más para que sepan que el trabajo todo lo vence como es el lema de nuestro estado pero que obviamente con esto demostramos que lo que se ha anunciado lo que hemos dicho este pues es una realidad no hablamos nada más por por hablar en pocas palabras hay muchas obras como calentadores como las becas el del programa de tres por uno muchas obras de las calles del basurero que ya estamos por iniciar todas de fregazo para que nos tengan algo de paciencia y que sepan que no es el atraso no es por querer atrasarnos o porque no se haga pronto sino por los trámites y en lo que llega el recurso es cuando se inicia el trabajo entonces pues este es el trabajo que estamos demostrando y que obviamente pues se va a ver reflejado en el beneficio de todas las familias de Tlatanango por lo tanto pues sigan confiando en su gobierno lo que se prometió en campaña bueno esto de las viviendas no fue un compromiso de campaña tal cual pero aún así pues estamos beneficiando a muchísimas familias de Tlatanango y la región que Dios los bendiga y un saludo desde aquí donde será el nuevo fraccionamiento de viviendas aquí en Tlatanango saludos